La piscina del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz acogerá dos nuevos campeonatos Andalucía de natación de invierno. Este fin de semana será el turno para la categoría infantil. Un total de 430 nadadores participarán desde este viernes en sesiones de mañana, eliminatorias a partir de las 10 y media y de tarde. Las finales a partir de las 5 y media, a excepción del domingo, a partir de las 3 y media. Próximamente presentaremos otros con otras federaciones lo que estamos haciendo de la Diputación, un referente y de la provincia de Cádiz, un referente a la atracción de eventos deportivos en nuestra provincia. Y ese va a ser el trabajo a seguir desarrollando. Comentaba el presidente a finales de año que más de dos millones de euros se van a invertir en nuestra provincia en la promoción del deporte, ya sea la programación misma como también los eventos a desarrollar durante este año 2023. El 4 y 5 de febrero el protagonismo será para los alevines. A la espera del cierre de inscripciones está prevista la participación de un total de 450 nadadores, en formato contra reloj y con premiación para los tres primeros de cada categoría. Traemos parte de la competición andaluza en la temporada de invierno. Este año traemos el infantil y el alevín en la provincia y también traemos el máster en los barrios que estaría la semana próxima. Una nueva apuesta de la Federación Andaluza de Natación en la capital gaditana, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincial.